Hola, de nuevo estamos en un formato nuevo. Hemos esperado una nueva temporada y ahora estamos con los animales quizás más lentos pero más interesantes, en este nuevo formato, un formato en el que les queremos explicar todavía más. Hemos recibido muchas preguntas, preguntas de unos animales relacionados con otros y creemos que les podemos dar muchísima más información. Estoy con tortugas de Galápagos y las tortugas son especialmente interesantes. El otro día, cuando hicimos el Loro Parque Live hablando de los ojos de las orcas, hablábamos de que estaban húmedos, que estaban mojados, que parecía que lloraban. Igual que las tortugas, las tortugas parece que lloran y realmente es una protección. Aquí pueden ver una espuma en Tom, un ejemplar que tiene mucha edad, a veces nos acercamos con la cámara y pueden ver que él se retrae un poco pero es algo completamente normal. Y quiero que conozcan la biología de estos animales porque estos animales son apasionantes. Proceden de las Galápagos pero el mundo de las tortugas, los quelonios, que son reptiles también, que necesitan el sol, que están adaptados con este caparazón que es como su casa que también les protege, tiene cosas apasionantes, tiene datos que como nos preguntan, les quiero contar. ¿Cómo es la biología de las tortugas? Las tortugas tienen un pico, como si fueran aves, realmente un pico porque pueden morder cortando, es un pico cortante. Aquí Tom, voy a darle un poco de comida, déjenme… para que vean cómo funciona la lengua de las tortugas y cómo funciona el pico, cómo… a ver, vamos a ver si podemos ver cómo abre esa boca y vemos… a ver… vemos cómo muerde… si no lo enseñamos ahora, lo bueno de nuestro nuevo formato es que lo podemos grabar y ustedes lo pueden ver. Hemos cambiado un poco de las hojas que les estábamos ofreciendo, le hemos puesto un poco de lechuga para que puedan ver ese pico del que les hablaba, un auténtico pico filoso, cortante, que si le ponemos melón, por ejemplo, muerden que si me coge el dedo me lo parte directamente. Bueno, tienen que ser capaces de comer vegetales que sean así, coriáceos, que sean duros, porque en la naturaleza en ocasiones se tienen que alimentar de cactus, paletas de cactus que son realmente duras, incluso tienen espinas y es algo que no parece afectarles en absoluto. Bueno, ahí pueden ver el ojo que ahora mismo está lleno de espuma, que es lo que comentábamos antes y es algo interesante dentro del mundo de las tortugas. Otra cosa que les quiero enseñar, que me parece súper interesante, es las patas. Tengo la mano un poco mojada y vean un auténtico rodamiento, es como un tractor, es muy dura la piel, de hecho es un cuero bastante poderoso y con esto evitan las abrasiones de sitios donde viven, como las islas volcánicas, en donde tienen que caminar por zonas bastante duras, rasposas, pues esta piel les permite conseguirlo. Es como una auténtica rueda de todoterreno de camión. Y como ven, a Tom, que tiene ya más de 46 años de vida, le encanta que le acaricien a la hora de comer. Entonces ahora, como están tomando sol, los animales están muy tranquilos. Yo les estoy acariciando la zona donde oyen, es una membrana, no tienen un pabellón auricular, no tienen una oreja como nosotros, ni un huequito, sino que a través de esta membrana es que pueden oír. De hecho, Tom lo que está desestasiado, porque esta es la postura que adquieren las tortugas en la naturaleza, cuando vienen los pájaros a limpiarle y a quitarle los parásitos. Esto ocurre en las islas de Galápagos, donde también han tenido un proceso de amenaza. Son animales que en el pasado fueron incluso utilizados como comida, eran auténticos almacenes que iban en los barcos y cuando los barcos pasaban por Galápagos, capturaban tortugas para llevarlas en sus bodegas y que los marineros pudieran comer de su carne, ya que aguantan mucho tiempo sin comer, su metabolismo es muy lento y de ahí lo bueno de su longevidad. La mayoría tienen vidas muy largas, ya que ese metabolismo en donde solo tienen que consumir vegetales durante largo tiempo, hacer digestiones bastante lentas y con ese corazón que late digamos más lento que el resto de animales del planeta, les permite incluso en ocasiones superar el siglo de vida. Son animales apasionantes que tienen muchas curiosidades y por eso no solo les voy a enseñar a las tortugas de Galápagos, vamos a ver otras especies y por eso vamos ahora a otro lugar en donde van a conocer a las tortugas de patas rojas. Vamos allá. Bueno, en Loro Parque lo más interesante es que podemos ver animales que generalmente no se ven. Ahora, en las mañanas, a veces cuando la luz llega a un punto concreto podemos ver a ellos, a los quelonios, a las tortugas que contábamos. Estas son las tortugas carbonarias, tortugas de patas rojas, ven también esas marcas rojas que tienen en la cara. Es un animal característico que está en nuestras exhibiciones multiespecies, en esos hábitats que hemos creado donde no solo viven ellas, viven otros animales, monos, pueden vivir iguanas, todos están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque Loro Parque se ha concentrado en preparar los hábitats para que los animales tengan un enriquecimiento, que también incluye la interacción entre especies. Esto es muy importante. Como público la gente no se da cuenta, pero aunque las tortugas no son las principales aparentemente protagonistas, sí que son importantes en la cadena del ecosistema que tenemos aquí. Hay plantas, ellas son las encargadas de limpiar todo el suelo y cuando los monos o las iguanas comen en la parte alta, ellas van a comer todos esos desperdicios. Las semillas incluso crecen plantas gracias a que ellas consumen esos frutos y después al excretarlo, sus semillas tienen el abono preparado para poder crecer, igual exactamente que en la naturaleza. Las tortugas de patas rojas son interesantes porque podemos ver la diferencia de sexo entre una y otra y eso es lo que queremos o quiero que vean en directo. Vamos allá. Bueno, ya vamos a entrar a la instalación. Con mucho cuidado vamos a buscar. Aquí están. Bueno, aquí están las tortugas de patas rojas en un momento importante porque como reptiles que son necesitan el sol, aman el sol. Y este es el momento en el que se pueden ver perfectamente como sus ojos están como si fuera llorando. Mucha gente piensa que las tortugas de patas rojas son muy sentimentales o que lloran cuando ven a su amigo más preciado, pero no es así. Es esa protección del ojo para que esté siempre húmedo. Y en este caso tenemos aquí uno de los ejemplares con forma aguitarrada, aguitarrada de su caparazón. Lo voy a levantar. Estamos oyendo un tití, un tití león dorado que está haciendo el territorio porque me ve aquí dentro. Y fíjense cómo es el caparazón. Es totalmente cóncavo. ¿Por qué? Porque este es un macho. Y mucha gente se preguntará ¿y por qué tienen el caparazón así, tan ahuecado por esta forma? Pues es la forma perfecta para poder acoplarse a su hembra, que tiene el caparazón más recto para que haya espacio por los huevos y él tiene preparado el caparazón para poder unirse a ella en la época de cría. Esto es muy interesante porque podemos distinguir cómo es un macho de una hembra, como esta, cuyo caparazón es más recto y su cola también es más corta. Aquí están sus patas, sus uñas, porque las tortugas ponen huevos. Y esto es interesante porque para poner esos huevos tienen que excavar y cuando excavan en la tierra buscan el sitio perfecto donde la temperatura y la humedad va a permitir que sus crías nazcan al cabo de los meses porque tienen una incubación muy larga. ¿Cómo es su vida? Que es una vida lenta pero provechosa y con una importancia vital en los ecosistemas naturales. Y aquí terminamos nuestro Loro Parque Live con información de los animales y de la vida en Loro Parque.